Para las personas que se encuentran lejos De parte de tu banda Caribay con todo el corazón Un saludo cordial Y siempre serán bienvenidos Medellín, brillante lucero Su nombre llegó al mundo entero Medellín, brillante lucero Su nombre llegó al mundo entero Ay, mi bella ciudad Donde expreso todo el sentimiento De una raza pura y sin igual Huracán está de gente sin fan Medellín, tierra donde todos Somos como hermanos Así es Medellín Medellín, flor de primavera Eres la primera Lo puedo decir Medellín, brillante lucero Su nombre llegó al mundo entero Medellín, brillante lucero Su nombre llegó al mundo entero Ay, qué feliz me siento Cuando escucho a mi gente cantar Remembranzas que no olvidarás Huracán está de gente sin fan Medellín, qué hermosa tú eres Todas tus mujeres Son dignas de ti Pero Medellín Si lejos me encuentro Mi corazón necio Se quiere salir Orgullosamente vais a babar Me quedo en Medellín Verá que nunca te quiere decir Noche de aburra Campita de la montaña ¿Qué será que tienes tú? Y el que llega aquí se amaña Verá que nunca te quiere decir Noche de aburra Capitán de la montaña Capitán de la montaña ¿Qué será que tienes tú? Y el que llega aquí se amaña Mi hijo Medellín Como te quiero a ti De cariño ahí ¿Qué es lo que hay? Me queda en Medellín La tierra La tierra que tiene su ir Ven a Medellín Ven por mi tierra Que ya te espero en Medellín Ven a Medellín La peria de las flores Tú dale disfrutada de paso Ven a Medellín Ven a Medellín Que San Carbón Mucho mejor Cariño y barrio Ven a Medellín Vente pa' que baile Pa' que disfrute de paso Ven a Medellín Ven a Medellín En Medellín Mira para gozar El poder Mira pa' que lo voces Y Medellín Medellín El hombre que tiene su ir Hoy es mi rojo Mi nacional Multicampeo Mira que viene para gozar En Bigado En Bigado Juega sabroso Y en Bigado Que tiene su ir La tierra de Alejandra Lo digo así Ven a Medellín Que es con tu banda Cariño ahí Y Soberna Sigue mambo papá Se caen Se caen Se caen Se caen Se caen Mira que Medellín Mira que Medellín Orgullosamente Paisa Medellín Para el mundo entero Y Soberna Y Soberna